Rusia, Moscú, no permitirá un nuevo uso de la fuerza contra el territorio sirio, declaró el embajador de Rusia en Holanda, Alexander Sulin, en nombre del Ministerio de Defensa de su país y como respuesta a las amenazas estadounidenses. Nuestros socios estadounidenses están amenazando con un nuevo uso de la fuerza contra Siria, pero no vamos a permitir eso, advirtió el embajador en una rueda de prensa en La Haya. Sulin reiteró la postura de su país de que el presunto ataque químico del pasado 7 de abril en la localidad siria de Duma es una pura acción inventada, y afirmó que las personas que aparecen en los vídeos siendo curadas en hospitales, son actores involuntarios. Las delegaciones rusa y Siria en La Haya llevaron hoy ante la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, OPAC, a al menos 14 supuestos testigos de lo ocurrido en Duma ahora controlada por militares sirios y rusos, entre ellos un niño de 11 años conocido como Hassan Diab. En la misma conferencia de prensa, este niño aseguró que él estaba jugando cerca de casa, cuando escuchó gritos y salió corriendo hacia el hospital por miedo, y fue ahí donde le empezaron a echar agua en la cara cuando no pasaba nada extraño. Su padre, con el mismo nombre, añadió que él fue a buscar a su hijo y a su mujer al hospital pero no le permitieron llevarlos a casa y aseguró que, en el hospital no olía a nada extraño, y que se ha traído a La Haya a toda su familia para, demostrar que todos están bien y lo que se cuenta es mentira. La delegación rusa en La Haya organizó esta rueda de prensa con todos sus invitados procedentes de Siria, los mostró uno a uno en los vídeos publicados por algunos grupos de la oposición siria y les pidió explicar a los periodistas lo que ocurrió en el interior del hospital el día del ataque, en esta nota, delegación rusa Alexander Sul y en Rusia y Siria.